Hola, bienvenidos a todos, bienvenidas todas. Estamos en otra partida de Black Ops, os habla de Seam. Bueno, simplemente toca el barco este, tío. No sé cómo... Lo iba a decir como coño tal, pero bueno. Es que simplemente toca el barco este, tío. Vale, por fin ya tengo el láser. A ver si mejora esto un poco. Vale, que ya matamos al primero. Yo siempre empiezo bien, después ya me empiezan a dar por todos lados. Buah, hostia, el láser, que va. Me leí un poco ahí, la verdad. Por aquí hay uno, tío, que me lo marca el mapa, pero no lo da. Aquí va otro. Vale, este ya está muerto. No, tío, ¿qué hago? Cagada garrafa la acabo de hacer ahí, tío. Mira, ahí van dos. ¡Uy! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡U.A.V. al externo. ¡U.A.V. en camino! ¡U.A.V. en camino! ¡U.A.V. casi, tío! ¡Atención! Tronca todo el enemigo en camino. ¡Cambio de ajuste! ¡Granada! ¡Disparo efectuado! El enemigo ha destruido su U.A.V. Me han destruido el U.A.V. tío, qué mala, qué mala leche, tío. ¡Explosivos ya! Vale, aquí no hay nadie. ¡Es historia! ¡Cúbranse! ¡Una cenada! ¡Atención! 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 ¡Arriba! ¡Atención! 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 ¡Tronca todo el enemigo en camino! ¡Mierda! ¡Baja confirmada! ¡Hostia, qué bueno, tío! U.A.V. a la espera de órdenes. ¡Doble, baje con la pistola y sin querer, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Ya era mucho, ya era mucho, tío. ¡Muévase ya! ¡Ay, por la espalda, tío! ¡Hombre, la última muerte mía, tío! ¡La primera vez! ¡Lol! A ver, vamos a ver la repetición, ahí. ¡Qué manquedad, chaval! ¡Sí, señor, tío! ¡Qué estilo! Bueno, aquí os dejo, chavales, 13-7. Bueno, voy mejorando. Besitos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!